hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de daniel saavedra y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo y qué tipos de vídeos está subiendo y con base en información anterior y al finalizar el vídeo les voy a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo daniel contenido a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 7 años y al día de hoy tiene más de 130 mil visualizaciones el segundo con más de 2.6 millones el tercero con más de 16 y su cuarto vídeo más popular con más de 18 millones de visualizaciones todos estos vídeos lo subió hace 7 años lo cual quiere decir que tiene en promedio 7 años subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente tiene dos días que lo subió y al día de hoy tiene 1500 visualizaciones el segundo más reciente hace dos semanas con más de 5000 el tercero más reciente hace cuatro semanas con más de 5.300 y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 7.300 visualizaciones como pueden ver en ocho meses ha subido solamente ocho vídeos lo cual quiere decir que el canal no se encuentra tan activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cinco años que lo subió y al día de hoy tiene más de 42 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 20 millones el tercero con más de 18 y su cuarto vídeo más popular con más de 16 millones de reproducciones como pueden ver es un canal bastante interesante ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente con 173 visualizaciones el segundo con más de 3900 y su tercer vídeo más reciente corto con más de 3700 visualizaciones como pueden ver se encuentra muy activo subiendo vídeos cortos ahora vamos a ver y conocer si está transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver si lo ha hecho solamente en dos ocasiones la más reciente hace un año con más de 25 mil y la segunda más reciente también hace un año con más de 35 mil visualizaciones es decir al parecer donde se encuentra más activo es subiendo vídeos cortos ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí mis queridos amigos nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que daniel saavedra al día de hoy tiene en total 433 vídeos en su canal 3.73 millones de suscriptores más de 489 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo comedia y que se creó el 21 de noviembre del 2015 que se encuentra en el ranking número 225 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como pueden apreciar al parecer no se han suscrito a su canal en los últimos meses y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de reproducciones en meses anteriores y como pueden ver ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días superan las 766 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 766 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las más de 766 mil visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 383 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar a continuación que están muy equivocados por ejemplo youtube me está pagando por cada mil visualizaciones de este vídeo 4.12 dólares por cada mil por este 5.44 dólares por este 6.73 7.56 por este otro 8.97 9.89 y por si fuera poco este vídeo me está generando 12.75 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 4 y 12 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a tomar como referencia sin embargo vamos a colocarle el cpm más bajo de mi canal es decir 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 1533 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de daniel saavedra al día de hoy al mes por tener más de 766 mil visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar y sobre todo comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 192 dólares como mínimo y como máximo podría generar al mes hasta 3 mil 100 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal para tomarlo como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira y aquí como pueden ver a pesar de que mi canal es muy pequeño tengo menos de 100 mil suscriptores y como pueden ver y apreciar el número de visualizaciones es muy reducido sin embargo les voy a compartir cuánto estoy generando en los últimos 28 días en tiempo real con 512 mil 300 visualizaciones me ha generado este canal 1656 dólares como pueden ver también la información que se aprecia en el portal de social play está bastante bien actualizada ya que aquí me dice que en los últimos 30 días en mi canal cuánto gana mi youtuber favorito he generado 527 mil visualizaciones y como pueden ver en mi canal en los últimos 28 días he generado 512 mil las cuales me han generado 1656 dólares y como pueden ver este dato se encuentra dentro de estos dos valores es decir la información que se muestra en el portal de social play está bastante muy bien actualizada ahora vamos a ver y convertir este dato en pesos mexicanos porque recuerden que muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos 1533 dólares corresponden al día de hoy alrededor de 26 mil 484 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de daniel saavedra al día de hoy al mes por tener más de 766 mil visualizaciones en los últimos 30 días y por si fuera poco les voy a mostrar y sobre todo a compartir cuánto generé en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en solamente 9 días con 1.1 millón de visualizaciones me generaron 216 mil 936 pesos esto se los comparto mis queridos amigos para que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo